Ataque de Nerio Chagui. Corrección a Miro Chagui. Iniciamos de la posición de combate, elevando la pierna con la rodilla flexionada a la altura del pecho. Luego extendemos la cadera y la pierna hacia adelante. Se golpea de forma descendente con toda la planta del pie. Pero al estar totalmente extendida la pierna arriba, se recoge rápidamente la rodilla al pecho y terminamos extendiendo la pierna a la parte media, haciendo la técnica de Miro Chagui. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!